La verdad que viene normal, como, bueno, ya tratando de cerrar un año y con un balance muy positivo. La verdad que, bueno, todavía estamos esperando y como te lo comenté en notas anteriores, todavía no hemos recibido los subsidios correspondientes de la Nación y la Provincia por un tema burrocrático, porque ya no es burocrático, sino que es burrocracia del IPJ y, bueno, seguimos esperando y, bueno, gracias a Dios que con esto, por eso quería aclararlo y siempre manifestarlo, que si no fuese por la colaboración constante que tenemos de la comunidad, nosotros ya tendríamos que haber cerrado las puertas hace 3, 4 meses atrás, porque sería imposible tener las puertas abiertas de la institución con los fondos que manda el Estado, como te decía recién, que están atrasados. Gustavo, ¿la Federación interviene en los reclamos? ¿Tiene algo que ver? ¿No? La Federación puede hacer un nexo y, bueno, la verdad que sí, nos ha colaborado, ha hecho una presentación también, tenemos una postergación hasta el 31 de diciembre en la Nación, en el Ministerio de Seguridad, así que se ha ocupado el presidente particularmente y, bueno, nos ha cedido esa prórroga, pero seguimos esperando de que nos entreguen el certificado de vigencia que antes lo realizábamos en el IPJ de Córdoba y, bueno, que teníamos ciertos problemas y, bueno, entonces dejamos de hacerlo y se está presentando en la filial de acá de Río Cuarto, ahí en el Centro Cívico, pero seguimos teniendo el mismo problema, se ha presentado todo lo que se ha requerido y todos los días nos están pidiendo seguramente un faltante y que, bueno, que ya el contador ya un poquito con los pelos de punta porque ya no hay más que presentar y se ve que el expediente se lo revisa en partes y cuando se termina de confeccionarlo falta algún elemento, ¿no es cierto?, pero yo creo que debería ser de un día para el otro y nosotros seguimos esperando hace 3 o 4 meses, como te decía recién. El otro día, hace un poco más de 15 días, tuvimos una reunión y estuve con un bombero de la ciudad de La Bulacia donde planteaba un poco la situación que vos venías planteando, ¿no? Es decir, cuando vienen los subsidios, viene tanto para un cuartel chico como para un cuartel grande casi la misma cantidad de dinero y a veces el cuartel grande no le alcanza y al chico le sobra. Sí, totalmente, eso lo venimos planteando hace años, que eso tendría que ser, no sé cómo manejarlo, quizás tenemos nosotros un registro de salidas, ¿no es cierto?, donde lo tenemos que cargar diariamente, que es el RUBA, pero yo creo que a lo mejor se tendría que evaluar de esa manera y es algo lógico, ¿no es cierto?, que lo que está planteando este chico es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros cobramos un millón 200 mil pesos y tenemos 100 mil pesos de gastos mensuales, o sea que nos alcanza simplemente para cubrir los gastos fijos, como lo digo siempre, durante el año y hay cuarteles que hoy con 10, 15 mil pesos les sobra para mantener el cuartel, este porque no tienen cuarteleros, porque tienen muy pocas salidas. Si hablamos la línea de la ruta donde comparte Matal y Jovita Serrano, tenés un cuartel cada 15 kilómetros, nosotros acá tenemos una extensión que es la más larga y la jurisdicción nuestra es la más grande de la regional y casi de la provincia, te diría, donde tenemos que cubrir 70 kilómetros para el límite con San Luis. Y bueno, entonces eso implica que tengamos mayores gastos, mayores desgastes en los vehículos, reparaciones y todo eso, y seguimos recibiendo, lo que pasa es que habría que modificar obviamente también la ley, eso ya salió por ley, ¿no es cierto?, que cada cuartel va a recibir un porcentaje para todos iguales, y eso habría que revisarlo y tratarlo. Se habló en un momento de la federación, se habló de la nación, se habló de la provincia, que también lo iban a evaluar y que se podía revertir, ¿no es cierto?, pero hasta ahora no llega nada y es cierto que a nosotros los cuarteles y la bulaya es más grande todavía y es cierto que si nosotros no estuviéramos haciendo esto, los eventos gastronómicos como venimos haciendo también, y que le buscamos la vuelta y siempre generando algún recurso, y la verdad que hoy tendríamos que sinceramente cerrar la puerta y dejar a la ciudadanía a Céfalo con la salida de emergencia. Hay que seguir esperando, que este momento de transición ya llegue a diciembre, fin de año, hasta febrero, marzo, que comience toda la actividad. Seguramente que va a ser así, así que tenemos que seguir trabajando, gracias a Dios, como te decía recién, estamos tranquilos porque hoy venimos trabajando mucho con esto, le hemos dado mucho énfasis a lo que es la donación y también a lo que es los servicios y como te decía recién, generando siempre algún recurso, a fin de año venimos con los alquileres de los elementos que tenemos, sillas para los egresados y todo eso, así que todo eso hace de que nosotros estemos dentro de todo tranquilos, pero si bien que tenemos algunas deudas pendientes todavía que hemos generado durante el año, que queremos cancelarlas, obviamente, tenemos que comprar los premios para esta donación, cuando queremos acordar, estamos en la quinta cuota y ya se nos llega, en cualquier momento se nos llega el sorteo y tenemos que obviamente tener los premios presentes el día del sorteo para poderlos entregar, así que eso también es un compromiso y bueno, todo eso esperando, yo creo que se va a solucionar, obviamente, como todo se soluciona y hay que darle tiempo, nada más que los tiempos nuestros no son los de ellos.